¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal y bueno, como veis hoy en el título del vídeo, hoy os traigo este maquillaje, pues bueno, con esta paleta de Too Faced, la Just Peachy, la versión de las Mate. Es una paleta que compré hace muy poquito, hace como dos semanas a través de la página web de Sephora, porque la tienda física todavía no la tenían, ahora mismo no lo sé, la verdad si la tendrían. Y bueno, es una paleta que tenía muchas ganas. He querido empezar a mostraros esta paleta directamente con un maquillaje y no hacer una reseña, porque bueno, prefiero daros a vosotras la oportunidad de elegir si queréis ver mi reseña o no, ya que hay ya varias por YouTube y entonces pues bueno, no sé si yo aportaría algo nuevo o no, pero bueno, si queréis la reseña con swatches y todo más exhaustivo y mi opinión, y mi opinión si vale la pena o no, pues os lo dejo, o sea, perdón, os doy la acción a vosotras en la cajita de comentarios, me digáis si queréis ver mi reseña o no. Hoy vais a ver este maquillaje como lo he hecho totalmente. Todas las sombras que he utilizado solo han sido con esta paleta. Adelantaros que a mí es una paleta que tenía muchas ganas y que me gusta bastante. Y nada, que ya veis que es un maquillaje bastante marcado, con bien de highlight, en el pómulo, en el lagrimal y así. Y bueno, el labio he querido que vaya un poco acorde con los ojos, pese que yo no soy muy de ponerme ojo oscuro y labio oscuro, pero bueno, esta ocasión he querido lanzarme un poco y lo he hecho así, no sé qué os parecerá. Así que nada, os dejo con el paso a paso, nada de voces en off, porque ya vi que os gustaba más que me fuera maquillando y vaya hablando al mismo tiempo, así que así es como está grabado este vídeo. He tenido que cambiar durante el vídeo de cámara a esta que estoy grabando ahora, porque la otra cámara yo creo que me absorbía los colores y me daba pena porque la sombra principal se veía muy rosa y no es nada rosa. Bueno, a ver, tiene pigmento rosado, pero no es rosa. Entonces me daba pena que no lo vierais tal cual. Así que chicas, que no me enrollo más. Espero que ante todo os sirva, que os guste y nos vemos otra vez al final del vídeo. Bueno chicas, pues voy a comenzar. Antes de nada deciros que yo ya llevo mi contorno de ojos y una hidratante facial. La hidratante sería esta de aquí, de Kiehl's, que ya la he enseñado muchas veces. Es la que utilizo siempre, bueno, desde el año pasado en invierno. Y el contorno de ojos no lo tengo por aquí, pero bueno, voy a dejar todos los ingredientes de esta receta, de este look en la cajita de información. Pero bueno, deciros que el contorno que estoy utilizando actualmente es el de aloe vera de Body Shop. Lo único que hace es hidratar y suavizar la zona y está indicado para pieles sensibles. No es que yo tenga la piel sensible, pero me gusta mucho la textura y por la suavidad que deja luego en el contorno. Bueno, después de estos dos productos voy a aplicar esta prebase de Too Faced, la Hangover. Deciros que ahora han sacado una nueva de la gama que sacaron de paletas Peach y así. Y bueno, no la he probado, tampoco tengo intención de momento de hacerlo. Vale. Voy a utilizar una brocha normal y corriente, que es la misma que voy a utilizar luego con la base de maquillaje. Y es un producto que me gusta mucho porque da muy buena sensación de buen aspecto, ¿no? De buena piel al instante. Y es hidratante. Entonces, pues bueno. Ahora en invierno, con el frío que encima estamos teniendo por aquí, el mal tiempo, pues es necesario preparar siempre la piel antes de aplicar la base de maquillaje. Ya sea que tengas piel grasa o no. O sea, este paso yo creo que es fundamental. De todas maneras, también es un poco, depende un poco del resultado que estés buscando. Yo busco, pues bueno, mantener la piel, pues eso, que se vea súper bien. Porque ya sabéis que lo que más me gusta a la hora de maquillar es el resultado de la piel. Aunque bueno, ya estáis viendo que tengo por aquí hoy un visitante. porque bueno, estoy en esos días del mes y pues bueno, no podía faltarme mi gran amigo Roberto, que tiene hasta nombre. Vale. Hoy no me veo especialmente en muchas ojeras muy moradas, así que hoy no voy a hacer uso del corrector del Criolan, por lo que voy a utilizar ya directamente la base de maquillaje que voy a usar esta de Nars, la Sheer Glow, en el tono Punjab. Es una base de maquillaje de cobertura media, casi, sí, no sé, para mí no es que tenga una cobertura muy alta, la verdad es muy media, tampoco yo busco, como digo, coberturas muy altas, pero me gusta porque deja la piel jugosa y luminosa. Vale, para aplicarme la base estoy aplicando con la Beauty Blender humedecida y es la segunda vez que intento grabar este vídeo. De mal tiempo que estamos teniendo, de verdad. Bueno, una vez tengo ya la piel, digamos, más o menos preparada, voy a utilizar el corrector Radiant Creamy Concealer de Nars, en el tono Custard, ya sabéis que es mi corrector favorito, que lo tengo ya a las últimas, así que esta misma tarde voy a tener que ir a comprar otro. Con esta brochita de Real Techniques, la Techniques, la Setting Brush, que yo creo que muchas de nosotras tenemos esta brocha para utilizarla para esto, para aplicar corrector y no me extraña porque es que difumina súper bien el producto y no sé a vosotras pero yo de tantas veces que la he lavado de momento no me ha perdido ningún pelo así que por el precio que tienen son, o sea, en concreto esta brocha es muy efectiva. Vale, ahora si no aplicaría más productos en crema pasaría a fijarlo pero como voy a utilizar más productos en crema no voy a fijarlo todavía porque si no haremos aquí una pasta de cemento impresionante. Entonces, ¿qué producto voy a utilizar que es en crema? Pues este bronceador en stick o colorete que es un múltiple en el tono Altaí de Enars que me flipa, me gusta mogollón. Me gusta mogollón, hostia. Ahí. De momento lo voy a aplicar en esas dos zonas. Voy a utilizar esta brocha de The Body Shop que me gusta mucho que no tiene nombre puesto el móvil. No tiene nombre por aquí puesto pero es la Buffin, la base Buffin, algo así. Y la verdad que me gusta mucho. Ya veis que el corte es así planito, como siempre de pelo sintético, cruelty free. Me encanta, la verdad que esta brocha para productos en crema, para hacer este paso, por ejemplo, me gusta mucho. ¿Voy a seguir utilizando productos en crema? Pues sí, voy a utilizar este colorete de Kiko, el Belle Belle Touch en el tono 08. Es este tono precioso, me encanta. Y con la misma brocha, ¿puedes coger? Con la misma brocha, entonces ya he terminado con los productos en crema, si utilizáramos por ejemplo un iluminador al final, pues bueno, tampoco ocurriría nada, ¿no? Pero bueno, voy a aprovechar ahora, entonces que ya tengo todo, para aplicar estos polvos sueltos de Inglot y con una brochita tipo Beauty Blender, estas de H&M, lo que estoy haciendo últimamente porque estoy probando cosas diferentes es aplicar el polvo translúcido de esta manera en aquellas zonas donde quiero sellar muy bien pero sin comerme por ejemplo lo que es el producto de Altaí, ¿no? Y el colorete para no arrastrarlo demasiado, entonces ahora que lo tengo así voy a coger esta brocha que también es de Body Shop, es esta de aquí que acaba en punta, esta es la que se llama para iluminador, pero bueno, yo no la utilizo para iluminador, entonces ahora que tengo así lo que hago es un barrido para aplicar el polvo que me sobre de aquí de manera un poquito más fina y no cargarme lo que ya hemos hecho hasta ahora voy a empezar con los ojos no llevo prebase porque se me ha acabado entonces voy a utilizar una gotina del corrector así un poco para tener una pequeña base en crema pero ya veis que no estoy aplicando casi nada bueno pues como digo a comienzo del vídeo voy a hacer uso de esta preciosa paleta de verdad os tengo que decir que me encanta para mí sí merece la pena comprarla pero esto es dependiendo un poco de los colores que utilices obviamente para maquillar ahí está es esta de aquí entonces voy a hacer uso primero de este color el Just Peachy que es este de aquí es un rosa naranjita y voy a utilizarlo con esta brochita en forma de llama de la marca de Sigma y esta sombra la voy a aplicar por todo el área del hueso llevándolo un poco hacia debajo de la ceja vale una vez hecho este primer paso voy a utilizar ahora esta sombra de aquí que es la Peach Punch es un rosita un poquito más más salmón pero más rosa explico yo los colores más bien Peach Punch vale y con una brochita de difuminar la vamos a aplicar solo en el pliegue externo y una vez esto voy a aplicar la sombra que más ganas le tenía yo cuando me llegara esta paleta que es la Peach Sangría es este tono de aquí es un granate precioso muy vivo ya sabéis que son todas sombras son todas mate no hay ninguna nada con brillo ni shimmer ni un halo de nada nada todas mate voy a aplicarla con una brocha de Burlesque la Pro 56 y esta pues bueno la vamos a aplicar ya en toda la almendra del ojo es que es precioso a mí me encanta esta sombra difuminamos con esta brochita un poquito más plana voy a coger la sombra Peach Sangría con esta sombra voy a difuminar un poco el trazo con la sombra que acabamos de poner ahora no demasiado para no cargarnos lo que acabamos de hacer voy a hacer uso del lápiz negro de ojos de nabla de velvet bombay black y solo voy a hacer un trazo en la parte externa no muy fino simplemente por dar grosor a la pestaña solo la parte externa de mitad hacia afuera quiero decir eso es y el trazo este de aquí lo movemos un poquitín voy a hacer un cambio de cámara porque esta cámara me está como comiendo el color principal y se ve muy rosa en pantalla y no es tan rosa así que voy a hacer un cambio y a ver que tal se ve vale ahora voy a hacer uso de la sombra peach merengue que es esta de aquí voy a coger la paletita de iluminadores de iluminadores de slick la solstice y voy a coger este tono de aquí voy a coger la brocha o sea perdón la máscara y no sé hablar la máscara de pestañas better than sex de Too Faced bueno voy a aplicar ligeramente en la parte de abajo voy a peinar las cejas espero que se esté viendo mejor o algo mejor con esta cámara aunque ya os digo que es la segunda vez que intento grabar este vídeo por la mierda del tiempo que tenemos por aquí que se oscurece todo impresionante voy a utilizar el lápiz de cejas de nabla en el tono neptune voy a coger esta paleta de iluminadores otra vez de slick solo que ahora voy a coger este otro tono voy a coger este labial de bobby brown que es mate en el tono creamy made lip color el crushed plum bueno chicas pues hasta aquí el look espero que ante todo os haya gustado que os haya inspirado que os haya servido si alguna estaba dudando en comprasela o no pues bueno no sé si con esto le ayudaría a resolver algo y lo dicho si queréis mi reseña comentarios vale chicas en la cajita de información tenéis las redes sociales en las que me podéis encontrar aunque ya son prácticamente dos instagram y pinterest que es ahí donde suelo subir las cosas y ya está chicas que espero que estéis muy bien muchos besos cuidaros y nos vemos en es que estoy viendo para allá porque estaba vecina de enfrente en plan cotillando lo he dicho muchos besos muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!